muy buenas a todos gente que tal bienvenidos de vuelta a mi canal mi nombre es elsonceco y hoy estamos de vuelta con el shelter en este capítulo ya número 20 de la serie si no no 21 perdón 21 21 si no si lo estaba diciendo mal 21 vamos a continuar ya saben como objetivo tengo la camioneta pero no la puedo hacer funcionar no puedo no puedo no puedo y no puedo como estamos de agua no puedo no puedo no puedo no puedo no puedo seguimos recolectando basura del erial oh un macuto pero bueno ya tenemos es que ya no tengo más nada para tirar vale ya lo que tengo lo tengo y no nada 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 qué está haciendo candela transmite para comercial cómo estamos con esto 38 vale integridad arreglar bueno muy bien voy a seguir buscando cosas esto no lo tengo el martillo no lo tengo wow el martillo no lo tengo esto sí lo quiero esto no esto me entra esto también me entra esto vale el martillo martillo sin duda sin duda sin duda sin duda sin duda creo que el martillo no lo tengo no vale vale eh restribuir objetos Vamos a involucrarnos. Hospital. Aquí vamos a encontrar mucha medicina. ¡Ah, no! Pues yo pensé que sí, pero no. Así. Vale, pues... ¿Qué decirles yo a ustedes? Entrena un poquito. Y después te vas con los juguetitos. ¡Ay, el distribuidor! ¡Ay, el mod! ¡Ay, ay! ¡Menuda putada! ¡Menuda putada! ¡Menuda putada! ¡Qué mala suerte! ¡Qué mala suerte! ¿Dónde puedo conseguir eso? ¿Dónde lo puedo conseguir los neumáticos? ¿Dónde puedo conseguir esos neumáticos? ¿Dónde lo puedo conseguir? ¡Maldita sea! ¡Nos neumáticos! ¡Que no me salen! ¡No me salen! ¡No me salen! ¡No me salen los neumáticos, che! ¡No me salen los neumáticos! ¡No me salen los neumáticos! ¡No me salen los neumáticos! Esto sí Vale Me podés crear ¿Qué te falta? Metal Pero creo que metal estamos haciendo aquí Ahí tenemos metal No, bueno, sí, da igual Vale ¿Me parece a mí? O yo Sí O yo veo muy pocas cosas para reciclar ya No lo sé Me da la sensación, ¿eh? Me puedo equivocar Vale Metal es muy, muy complicado el metal, ¿eh? Antes era la madera Un momentito Ahí está Si no, no me acomodo Antes era la madera Ahora pasó a ser el metal ¡Chin, chin, 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 chin! Por lo menos esto me da metal Por lo menos Miren la cantidad de balas que tenemos, ¿eh? ¿Cuánto sería esto? A ver ¡1950, guau! ¡Guau! ¡Qué barbaridad, eh! ¡Qué barbaridad! ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! ¡Mil novecientos cincuenta! Vale, quiero... No 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 Sí No Vale Me da un poco igual La verdad Es que como no tengo lo que yo quiero Es una putada, de verdad Cuarenta y seis segundos Un minuto y pico ¿Puedo pintar? No ¿Puedo crear... Esto sé Vale, pero consume metal Así que nada Nada de metal Vale, ya no puedo hacer eso Bueno, eh... Ducha Ducha T Y candela Venía al baño No, Elizabeth No ¿Por qué tengo tanta mala suerte? ¿Por qué tengo tanta mala suerte? Miren la... Uno, dos, tres, cuatro, cinco rifles Es una barbaridad Eh... ¿Quién va a terminar primero? Candela Pues... A beber agua Luego te vas a duchar El señorito este Va a arreglar el retete Y lo va a utilizar Y luego va a haber agua Y luego Va a pasar por acá Va a arreglar esto Bueno, no puede Por lo general se está... Vale, vale, vale Eh... Coger las cosas Sí Coger el... Sí Vale Eh... No Arregla aquí Arregla aquí Examinar artículos Adentro 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 No No Ah, esto Es que tengo tanta piel Que yo no sé Para qué quiero tanta piel De verdad Yo no sé Para qué quiero tanta piel Eh... Eh... Tenés sueño Dormí Podés crear aquí Y podés crear aquí Quiero crear muchas balas Abrir almacén Pero no puedo interactuar con ella Eso no lo... No lo llego a entender Del todo Vale, voy a dejar de crear tantas balas Voy a dejar de crear tantas balas No Sí Sí No Sí Vale 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 Eh... Crear objetos Vale Ya está Arregla Y duerme Reciclamos No sé qué reciclar ¿Qué me da un rifle? Perdón ¿Qué me da un rifle? Ajá Y una pistola Metal La escopeta no Metal Enreglar Y arreglar Lo estoy intentando ¿Eh? Ustedes vieron que yo lo intento Mando gente Para que... Estos traen dos pistolas Así Sí, ya lo sé Es una locura Pero traen muchas pistolas Y paso ya de tener tantas pistolas Vale ¿Quién no está haciendo nada? Vale Eh... ¿Puedo mejorar esto a algo? No No Vale, vale Aquí ya... Abajo no hay nada para arreglar Con música Arreglar Arreglar Examinar artículos Vale 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 Esto ya no entra Ni muñeco Ni nada Chatarra Madera Sí Cemento ya no entra Esto tampoco El ordenador tampoco La gasolina Poco Ni nada Nada por el estilo No No, no lo puedo conseguir Chicos No, no No lo puedo conseguir De verdad Me encantaría Hacerlo Pero no No lo puedo No lo puedo lograr No lo puedo... Uh, están cargadísimas Esta gente está cargadísima Estos están cargados Vamos Otra pistola más Más caras ya no voy a traer más Vale Ya no me entra más nada Ya no me entra más nada Esto me da metal Sí Y esto también me da metal No, no me van a traer nada No me lo vas a traer Eh... Aquí me da igual, ¿no? Sí Aquí me da igual Comercial aquí me da igual Eh... Coge el juguete Coge el juguete Se va la pintura Se va la pintura Se va a encontrar algunas cosas que necesito Sí, pero no me traes lo que yo Lo que yo necesito No me lo traes Nada, va Bebe agua Utiliza el retrete y dúchate Dúchate Bebe agua Transmita para comerciante Arregla Duerme Responde Sí Esto sí Mira, te voy a hacer así Y te voy a hacer así Estos son... Vale, estos son 100 Entonces toma Y... Y... Y sacame Esto Y sacame Esto Y lo dejamos en paz Día 91, chicos Día 91 Y no tenemos Nada Nada Bien equipado Vale No tengo nada No tengo nada Pero nada Nada tengo Nada tengo ¿Saben lo que es nada? Nada tengo No tengo nada Es una vergüenza Es una maldita vergüenza No encontrar las cosas De la furgoneta Es una maldita vergüenza Me está El juego Eh, no Este hombre se tiene que duchar Este hombre se tiene que duchar 180 Tengo cosas para vos Tengo muchas cosas Tengo muchas cosas para vos ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? No estás haciendo nada Vale Vas a añadir combustible Y luego lo vas a reparar ¿Cómo está esto de afuera? Vale Y después te vas a poner el traje Me vas a arreglar esto Y no puedo poner nada ahí Vale Eh, señorita Usted a dormir Come carne Vale Eh, mejorar Durabilidad Durabilidad Eh, anda a dormir Arregla y duerme Responder No Pues No sé, chicos Eh, díganme usted Opinen 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 ¿Qué hago? Opinión ¿Qué hago? Díganme ustedes ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Lo que ustedes me digan Sí ¿Qué hago? Uh-huh Uh-huh Bueno, ya tenemos todo el bunker pintado Ya tenemos todo el bunker pintado Me voy a crear la última plataforma que me queda Y ya llego al límite Y ya está No tengo más Vale Vale, ya esto no puedo hacer más nada Así que No O música Creo objeto Aquí Respondemos Eh, sí No me vas a traer nada, ¿no? Bueno, entonces No quiero Si no me vas a traer nada A potable No No No, la verdad que no Si no me vas a traer nada potable No me interesa la verdad La verdad que no me interesa Entrenar Ah, estás cansada Bueno, arreglalo Ya Te vas a pasar por aquí Y vas a dormir Eh, el niño está limpiando Uh-huh No quiero Vamos a escoger No Así Y este ya está Qué máquina, tío Cómo descansan El caballo, ¿qué? Vale Un momento ¿Qué? Los quiero mandar a los dos Vale Eh No Preparar expedición La última Yo creo que la última Y luego Y no sé qué voy a hacer Vale Nada Me recorrí toda la ciudad Y no encontré Nada Pero nada, ¿eh? Nada Nada Esto es lo mismo Ah, sí Correcto Sí Bien Equipar 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 Y equipar Podríamos llevar alguna miseria para comerciar Pues sí Eh ¿Qué miseria? Pues no lo sé Vale Vale Eso por un lado Vale Perfecto Lucharse Candela Candela Debería usar el retrete Luego ducharse Arregla Perfecto Vamos a comer carne Luego beber agua Y la señorita Y la señorita está Lo mismo Comer carne Aceptamos Escabullirse Bebe agua Arregla y duerme Bueno Bueno, duerme Aceptamos Bien Y ahora Candela Me falta Vas a beber agua Y te vas a dormir Voy, voy, voy Yo creo que va a ser la última excursión Que hago en este juego Ya, porque ya no tiene ni sentido No tiene sentido Quiere decir No la encuentro a las cosas Estoy buscando lo que estoy buscando Y no la encuentro En algún lugar tiene que aparecer No puede ser que no esté No puede ser que no esté Arregla 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 Limpia Candelita Arregla Arregla Y juega Bueno, no puedo Vale, ya está ¿Ya limpiaste? Añade combustible Y arregla No, miren chicos Ustedes son testigos, eh Yo junto Porquería Basura Y aquí no hay nada Lo voy a dejar aquí Porque si no Porque si no No sé No sé No sé No tengo ni idea No sé Coméntenme en algo Estos capítulos del viernes Lo estoy grabando mucho antes Obviamente Y... Ah, me comentan A ver qué opinan A ver al respecto Qué me dicen Pues yo ya no sé Si no me comentan Nada El lunes No hay serie Porque yo así No voy a seguir Haciendo capítulos Por... No aparecen las cosas Ah, me despido Que tengan un buen fin de semana Muchas gracias Como siempre Y nos estamos viendo El lunes Un buen fin de semana Que sean muy felices Cuídense Chao Hasta luego